No, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Nosotros desde el Estado no vamos a promover ningún tipo de acción con comunistas, ni socialistas. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado, nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Ministerio de Curricio y Deporte, afuera. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Es decir, a ver, yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Digamos, Lula no entra ahí. Es decir, nosotros queremos ser el faro moral del continente. Nosotros queremos ser los defensores de la libertad, de la democracia, de la diversidad. Y socialismo, la paz. Eso no quiere decir que los argentinos no puedan comercializar. Si quieren comercializar con China, con Rusia, con Brasil, con quien sea. Problema de los argentinos.